Veme aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Veme aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Veme aquí, veme aquí, hagas en mí tu voluntad. Yo esperaba al Señor, Él escuchó mi lamento. Puso en mi boca un canto, un nuevo hino a nuestro Dios. Veme aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Veme aquí, veme aquí, hagas en mí tu voluntad. Como está escrito en tu libro, para hacer tu voluntad. Oh Señor, yo lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas. Veme aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Veme aquí, veme aquí, hagas en mí tu voluntad. Tu salvación he proclamado ante la gran asamblea. No he cerrado mi boca, sí, Señor, tú bien lo sabes. Veme aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Tene aquí, veme aquí, cante en tu presencia. Veme aquí, ven aquí, hágas en mí tu voluntad. Yo esperaba al Señor, Él escuchó mi lamento. Puso en mi boca un canto, un nuevo himno a nuestro Dios. Tenme aquí, tenme aquí, ante tu presencia. Tenme aquí, tenme aquí, abraz en mí tu voluntad. Como está escrito en tu libro, para ser tu voluntad. Oh, Señor, yo lo quiero. Llevo tu ley en mis entrañas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Señor, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo del Padre, Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo del Padre, Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo del Padre, Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que aman. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo del Padre, Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que aman. Vítero, Jaime Osvaldo Castillo, Villacrés. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo, bajo tu amparo, la Grey que le has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cada día es un llamado a la felicidad. Desde el día de nuestro nacimiento, Dios nos ha llamado para hacer de nuestra vida un signo de su presencia. Las lecturas que nos presenta la liturgia muestran la continua presencia del Señor en la vida de los fieles, sobre todo en aquellos a los que los han llamado para una vocación especial. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse. Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca, y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Amén. Tú eres Señor, mi lote, y mi eres. Tú eres Señor, mi lote, y mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi pie. El Señor es el lote, de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres Señor, mi lote, y mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha, no vacilaré. Tú eres Señor, mi lote, y mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. ¿Por qué no me entregarás a la muerte? No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú eres Señor, mi lote, y mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua, a tu derecha. Tú eres Señor, mi lote, y mi heredad. Tú eres Señor, mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, en la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y de enseñar. No descuides el don que posees, que se te concedió por indicación de una profecía, con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de las cosas y dedícate a ellas, para que todos vean como adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Alleluia. Aleluya 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 El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Aleluya 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 Gracias. 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 Reverendísimo Padre, la Iglesia de Zamora pide que ordene su obispo al presbítero Jaime Osvaldo Castillo Villacrés. ¿Tienen el mandato apostólico? Lo tenemos. Tengan la bondad de leerlo. Mucha atención a este documento que en este momento va a ser leído. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al querido hijo Jaime Osvaldo Castillo Villacrés, del clero de la diócesis de Loja, rector del seminario mayor de la misma diócesis, dedicado a la reina de Cisne, y nombrado vicario apostólico de Zamora en Ecuador. Salud y bendición apostólica. Nuestro Señor Jesucristo ama a su Iglesia con amor inefable, la cual, edificada sobre la piedra apostólica, permanece firme en medio de las tormentas del mundo. Nos, animados por esta consideración, proporcionamos pastores sagrados a aquellas comunidades eclesiales que se han quedado sin guía. Así también el vicariato apostólico de Zamora en Ecuador, que después del traslado del venerable hermano Walter, Jehová, Geras, Segarra, a la diócesis de Loja, se encuentra actualmente privado de un pastor. Por ello, es nuestra intención dirigirnos a ti, amado hijo, que estás adornado con las dotes necesarias, la solicitud pastoral y la experiencia en la gestión de los asuntos, y que además consideramos apto para el gobierno. Por eso, oído el Consejo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, con nuestra autoridad apostólica, te constituimos Vicario Apostólico de Zamora en Ecuador, con todos los derechos y obligaciones que a norma de ley competen a tal cargo. Autorizamos que fuera de la ciudad de Roma, recibas de cualquier obispo católico la ordenación, guardadas las normas litúrgicas. Pero antes, es necesario que hagas profesión de fe católica y que emitas juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores, según las leyes eclesiásticas. Además, este nombramiento debe darse a conocer al clero y al pueblo de tu vicariato apostólico, a quienes exhortamos para que te acojan con corazón disponible como su nuevo prelado y te sigan de buen grado. Finalmente, hijo amado, con agrado encomendamos tu ministerio episcopal a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, de modo que la Grey de Zamora en Ecuador, guiada por ti, goce de la salud espiritual y de los beneficios del Salvador. Dado en Roma, en el Laterano, el día 17 de noviembre del año del Señor 2020, octavo de nuestro pontificado. Francisco, Papa, Leonardo Sapienza, Protonotario Apostólico. Todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Walter Eras Segarra, quiero dirigirme en primer lugar a ti, porque es tu último acto como administrador apostólico, encargado por el Santo Padre. Querido hermano Jaime Castillo Villacrés, queridos hermanos obispos, pues ustedes no imaginan la alegría que me da ver tan numeroso el Episcopado de Ecuador. ¿Se han dado cuenta? Yo creo que nunca ha habido tanto obispo en esta iglesia. ¿Ven que su nuevo obispo es querido? ¿Se dan cuenta? Esta presencia de prácticamente todo el Episcopado es muy elocuente y habla de la fraternidad que te vas a encontrar entre tus hermanos obispos. queridos hermanos en el sacerdocio, queridas religiosas, excelentísimas autoridades de todo orden y grado, no me alargo porque no quisiera dejarme a nadie, pero les agradezco mucho que estén con su pueblo en este momento tan importante para Zamora Chinchipe. Queridos hermanos y hermanas todos en el Señor y entre los hermanos todos déjenme que salude a los papás de la criatura. Levántense, por favor, que les demos un aplauso. Papá y mamá, que vienen de su natal Nambacola y como les decía anoche, estos días los hemos vivido muy cerca de ellos porque acaban de perder al hijo primogénito con el COVID, su hermano Wilson. El vicariato apostólico de Zamora vive hoy la experiencia de la sucesión apostólica. Como el Padre me envió, así les envío yo, dice el Señor a los doce apóstoles para que vayan a anunciar el Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Y los apóstoles impusieron las manos sobre otros presbíteros para que por el don recibido de Cristo enseñaran, santificaran y guiaran al pueblo de Dios. Y así hasta hoy. Detrás de un obispo católico hay siempre un apóstol. Tenemos la certeza. Esto nos hace entender que los individuos pasamos, pero Jesucristo permanece y sigue guiando a su iglesia. Deseo dar las gracias oficialmente en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, a Monseñor Walter Era Segarra de la Orden de Frailes Menores por los doce años entregados a servir esta iglesia local. Que el Señor le pague sus desvelos y le siga iluminando en su ministerio episcopal que ahora desarrolla en la vecina Loja. Hoy viene a ustedes, obedeciendo al mandato del Papa, Monseñor Jaime Castillo Villacrés. Un hombre que tiene experiencia en el seguimiento del Señor, de quien escuchó el llamado antes de que te formara en el seno de tu madre, te conocía y te consagré. Al Señor a quien consagró la vida desde su juventud. El Papa Francisco, habiendo recibido el resultado de las amplias consultas realizadas que son necesarias para un discernimiento eclesial comunitario, incluido el ministro general de la Orden de Frailes Menores, envía a Monseñor Jaime hoy al Vicariato Apostólico de Zamora porque lo ha considerado digno y el más idóneo para este ministerio. En nombre del Santo Padre les pido que acojan con alegría y con espíritu de fe a quien viene en el nombre del Señor. Para este querido Vicariato Apostólico de Zamora en el que la obra de los franciscanos deberá no solo ser mantenida sino valorizada siempre, lo más importante es entender que en la persona de su obispo rodeado por sus presbíteros es el mismo Jesucristo quien está presente entre ustedes. El Papa Francisco nos está dejando verdaderas perlas a la hora de exponer quién es el obispo y cuál es su misión. Dice que el obispo es ante todo un hombre de oración llamado por el Señor a estar con él, a aprender como discípulo, a parecerse a él, a fiarse de Dios y a llevar cada día delante de Dios a las personas y a las situaciones que encuentra. La capilla de un obispo sabe mucho de los problemas que vive una circunscripción eclesiástica. El obispo es el hombre del anuncio de una buena noticia, del Evangelio. Evangelio significa buena noticia, eu angelion. Y ese anuncio se hace saliendo de sí mismo y yendo al encuentro de las personas, por lo cual vas a tener que gastar mucho zapato. Testimoniando con humildad el amor de Dios y proponiendo una palabra que no es tuya, sino que es de Cristo. Una palabra que da la vida. El obispo es hombre de comunión. Dice el Papa, la iglesia necesita unión, no solistas fuera del coro o líderes de batallas personales y hay tantas. Y la comunión se genera implicándose en primera persona y actuando con humildad, sin cansarse de escuchar al Espíritu de Dios y siempre disponible a recibir y a animar a sus sacerdotes, promoviendo con su ejemplo, más que con las palabras, una genuina fraternidad sacerdotal. El obispo, dice el Papa, da prioridad a las familias y las acompaña y ello es una semilla que dará fruto a su tiempo. El obispo cuida a los jóvenes, los escucha, se hace compañero de camino y les propone la alegría del Evangelio con valentía. El obispo promueve en ellos la escucha de la voz del Señor que llama, animándoles a discernir el camino por el que Dios les quiere, sin excluir la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Y esta tierra amazónica de Zamora, Chinchipe, tiene necesidad de jóvenes valientes que estén dispuestos a consagrarle la vida al Señor para servir a sus hermanos. El obispo ama a los pobres y descartados, dice Papa Francisco, luchando con ellos contra todas las pobrezas espirituales y materiales que se encuentran en las periferias humanas y existenciales de su territorio. Hermanos, vamos a vivir ahora un rito muy antiguo, muy rico de contenido y de significado con el que la Iglesia, por la imposición de manos, realiza la ordenación episcopal. Permítanme que comparta con ustedes brevemente lo que estos ritos significan. El canto Veni Creator Spiritus, Ven, Espíritu Creador, con el que hemos comenzado la ordenación, nos recuerda lo más importante. Quien está actuando y consagrando es el Espíritu de Dios. Ningún hombre puede hacer sacerdote u obispo a otro hombre. Es el mismo Dios y sólo Dios quien consagra. Vamos a ser testigos de que el nuevo obispo se postrará en el suelo, como ya lo hizo en la ordenación diaconal y sacerdotal. Esto nos hace conscientes de que somos de barro. Es un signo de nuestra entrega total a Dios mientras en la letanía de los santos la iglesia entera se confía a los ruegos de estos hermanos nuestros que ya llegaron a la meta y que interceden por nosotros ante el trono del Altísimo. Después, los obispos vamos a imponer las manos sobre la cabeza del elegido. Según la tradición que se remonta a los tiempos apostólicos, es la manera de transmitir el Espíritu Santo y de incorporarlo al colegio de los sucesores de los apóstoles. Ustedes van a ver que el libro de los evangelios va a ser colocado sobre la cabeza y después se le entrega al nuevo obispo. Ello nos recuerda el deber de ser oyente de la palabra de Dios, de interiorizarla, de hacer la vida. Porque el obispo tiene que ser el primero en acoger, en creer y en poner en práctica lo que el Señor le ha enseñado y la iglesia le ha transmitido para poder así enseñarlo a los demás. Después, el obispo consagrante va a ungir con el santo crisma la cabeza del nuevo obispo. Sabemos que en el bautismo y en la confirmación el santo crisma con el que fuimos ungidos nos configuró a Cristo y nos hizo miembros de su cuerpo místico. En la ordenación sacerdotal se ungen las palmas de las manos para bendecir y consagrar. Ahora, este gesto de la unción en la cabeza significa que el Espíritu de Dios toma posesión del hombre que es ungido y hace de él otro Cristo. Un instrumento de Dios con una responsabilidad sobre su pueblo santo. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Se trata pues, querido hermano Jaime, de ser como Jesús, de pensar como Jesús, de sentir como Jesús, de vivir como Jesús, de ser cabeza y pastor al estilo de Jesús. El nuevo obispo va a recibir el anillo episcopal. Esto no es una joya. Esto significa que hemos asumido un compromiso esponsal con la iglesia. El obispo es el esposo de una diócesis. Esta iglesia a la que debemos ser fieles hasta la muerte. Y cada día este anillo nos recuerda la exigencia de una fidelidad total. Mientras se le impone la mitra, se dice al nuevo obispo que resplandezca en él el fulgor de la santidad para que sea digno de recibir un día la corona incorruptible de gloria cuando se manifieste Cristo, el príncipe de los pastores. Después se le entrega el báculo. El báculo es signo de la autoridad del pastor que debe cuidar, que debe vigilar, que debe proteger a su rebaño guiándolo por los caminos de la santidad. El báculo no es señal de poder, es señal de servicio, de preocupación por los fieles, de hacer de guía. Como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el nuevo obispo podrá decir nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego. Querido hermano, don señor Jaime, es fácil llevar una cruz en el pecho, dice el Papa Francisco, pero el Señor nos pide llevar una más pesada sobre los hombros. La verdadera cruz no es esta que se ve, es esta que no se ve. Sobre los hombros y sobre el corazón. Nos pide compartir la cruz. La cruz pectoral que todos verán sobre tu pecho te recordará cada día la invitación que el Señor te hace a morir a ti mismo en cada momento para ser presencia viva del Señor resucitado en medio de los fieles. El ministerio episcopal que es el máximo grado del sacramento del orden nos hace servidores. Porque ministro viene del latín minister que significa servidor, siervo. Luego con la política le hemos cambiado el significado. El día en que fuiste ordenado presbítero Jaime, nadie te quitó el diaconado. Que significa también servicio, diácono. O sea, minister, ministerio, servicio, diácono, servicio. Yo tampoco hoy te voy a quitar el diaconado. Sigues siendo un servidor. El episcopado no es un poder, sino que, repito, es un servicio. En vivir como siervo de todos por amor a Dios estará tu verdadera autoridad. Que viene de ser para tu pueblo presencia de Jesucristo. En servir estará tu única felicidad. Tu ejemplo de amor que sirve y se entrega a los hermanos, abrirá los corazones de muchos para que se encuentren con Dios. querido hermano Jaime, el Señor te ha llamado a ser testigo del resucitado en medio del mundo. A vivir enteramente en manos de Cristo. Para dar cuerpo visible a su invisible presencia en medio de nosotros. Te ha llamado como obispo de su iglesia a ser como él. Maestro, pastor, buen samaritano, testigo del amor de Dios, portador de su misericordia y puerta abierta hacia la vida eterna. Sólo el permanente contacto con Dios en la oración te mostrará el camino para que puedas orientar a tu rebaño como el buen pastor guiándolo por los caminos de Dios y corregir su ruta cuando se acerque a terrenos peligrosos. El Señor te dará libertad interior y valentía para seguirle a él y no seguir la mentalidad mundana de las opiniones dominantes cuando están lejos de los planes de Dios. Recibes el Episcopado mientras la Iglesia Universal invitada por el Papa Francisco está recordando este año a San José. Como él deberás ser padre en la fe con una relación profunda con tus hijos espirituales que va mucho más allá de la paternidad biológica y deberás decir por ellos me consagro yo como dijo Jesús y hemos leído en el Evangelio por ellos me consagro yo. escucha a tu pueblo Jaime escucha a tus presbíteros porque también a través de su voz se expresa el Espíritu de Dios. Acércate a cada comunidad cristiana como a terreno sagrado ante el cual hay que descalzarse. que tu presencia en medio del pueblo santo de Dios que peregrina en el Vicariato Apostólico de Zamora ofrezca a cada persona la única riqueza que realmente tenemos para dar y que el mundo no puede ofrecer la alegría del amor de Dios. Invita a tu pueblo a buscar la santidad a caminar en la presencia de Dios. Que tu vida y tu palabra transmitan a muchos jóvenes el llamado de Cristo a dejarlo todo y a seguirle en una vida de consagración en el sacerdocio o en la vida religiosa. Para que este Vicariato repito tenga más servidores originarios de esta tierra. Y que tu servicio a los hermanos construya la comunión y el amor recíproco que es el mandamiento nuevo que nos dio el Señor y nos dijo que este es el distintivo de aquellos que nos llamamos sus seguidores. Sé por experiencia que cada día vas a ser más consciente de tus limitaciones. Y como nos sucede a todos te preguntarás más de una vez por qué el Señor te ha llamado a seguirle por este camino. No hay respuesta. Ese es el misterio del amor de Dios que constituye todo un desafío en tu vida pero que hay que recibir con admiración con humildad con agradecimiento cuidando del don de Dios cuida de ti como nos recordaba San Pablo. Hermano Jaime esta comunidad cristiana ora hoy intensamente por ti para que tengas la gracia de decir siempre sí al Señor como María la Virgen del Carmen la madre y patrona de este vicariato y para que en ese sí renueves tu disponibilidad a ir dando la vida por el Señor y su evangelio que es el lote de tu heredad. Me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad y a todos ustedes que participan en esta ordenación tanto presencialmente y somos pocos por las exigencias de los aforos como virtualmente y son muchos deseo pedirles que no olviden mantener en su oración a este obispo que Dios ha regalado a la iglesia que peregrina en Zamora Chinchipe que así sea y que Dios les bendiga. Amén. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿Quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones de sumo sacerdocio? Sí, quiero. Con la ayuda de Dios. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Los compromisos que ha tomado Monseñor Jaime necesitan ser sostenidos por una ayuda particular de Dios. Por eso, invocamos la intercesión de todos los santos cantando las letanías. Este es un momento muy solemne, un momento muy especial que todos debemos unirnos, aunque a lo mejor no entiendan. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Santa María, Madre de Dios. San Miguel, buena por nosotros. San Miguel Santos ángeles de Dios San Juan Bautista San José San Pedro San Pablo San Andrés Santiago San Juan Santo Tomás San Felipe San Bartolomé San Mateo San Simón Ruega por nosotros Santa Deo Ruega por nosotros San Matías Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros San Mateo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santas perpetua y felicidad Rueguen por nosotros Santa Inés Ruega por nosotros San Gregorio Ruega por nosotros San Agustín Ruega por nosotros San Atanasio Ruega por nosotros San Basilio Ruega por nosotros San Martín Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros Santos Francisco y Domingo Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Francisco Javier Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Catalina de Siena Ruega por nosotros 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 San Felipe Neri, ruega por nosotros, Santa Marianita de Jesús, ruega por nosotros, San Miguel Febrez Cordero, ruega por nosotros, Santa Narcisa de Jesús, ruega por nosotros, Beata Mercedes de Jesús Molina, ruega por nosotros, Beato Emilio Moscoso, ruega por nosotros, Beato Carlos Acutis, ruega por nosotros, Muéstrate propicio, Líbranos, Señor, de todo pecado, Líbranos, Señor, de la muerte eterna, Líbranos, Señor, por tu encarnación, Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, Líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, Líbranos, Señor, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, Te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, Te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido, Te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido, Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, Te rogamos, óyenos, para que tengas misericordia a todos los que sufren, Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se procede a la ordenación episcopal de Monseñor Jaime Osvaldo Castillo Villacrés, quien recibirá la plenitud del sacramento del orden por la imposición de manos y por la plegaria de ordenación. El obispo acercándose sucesivamente lo hacen los demás obispos. También lo hacen en silencio de manos los obispos. El Señor divina del don del Espíritu Santo al que te has elegido elevar al grado de obispo. Estamos compartiendo con ustedes esta transmisión a través de distintas radios en toda la provincia de Zamora, Chinchipe, desde su emisora y a nivel de todo el Ecuador, unidos en oración desde la Iglesia Catedral de Zamora. En este momento los obispos que acompañan están realizando la imposición de las manos, ¿no? Sí, este es un momento muy especial, es la transmisión del Espíritu y la comunión que se comparte con el nuevo obispo que está siendo en este momento consagrado. Y esto es lo que marca también la comunión, la unidad, la fraternidad en la Iglesia. Este momento debe ser acompañado también por nosotros con una oración profunda, pidiendo a Dios que ilumine, que proteja, que fortalezca espiritualmente al nuevo obispo de nuestra jurisdicción eclesiástica, esta eclesiástica del vicariato apostólico de Zamora. Recordemos, hermanos, que toda la Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo, pero el presbítero y el obispo tienen una gracia especial dada por Dios. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también la función de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo, que se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen la feces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu Iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y Él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este siervo tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa Grey, y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre el pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia. Que por la fuerza del Espíritu, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. La unción con el Santo Crisma expresa la consagración a Dios del ordenado y la posesión del Espíritu Santo. Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio de su santidad del Papa Francisco, recibe el gremial, que es una especie de delantal, símbolo del servicio, ya que Jesús lo utilizó para lavar los pies de sus discípulos, y unge la cabeza del ordenado, diciendo, Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. El Señor nuncio entrega al nuevo obispo el libro de los Evangelios como signo de su misión de servidor de la Palabra de Dios. Recibe el Evangelio y proclama la Palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Los familiares de Monseñor Jaime Castillo llevan al Señor nuncio las insignias propias del obispo para que sean colocadas a Monseñor Jaime. El anillo, signo de alianza con la Iglesia. Recibe este anillo signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia esposa santa de Dios. La Mitra signo de la plenitud del sacerdocio que has recibido. Recibe la Mitra brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el Príncipe de los Pastores merezcas recibir la Corona de Gloria que no se marchita. Desde el Antiguo Testamento vemos la costumbre de que los sumos sacerdotes portasen una cobertura. El báculo signo de la misión del buen pastor y de la labor pastoral. Recibe el báculo signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Mientras el Señor Nuncio invita al nuevo obispo a tomar asiento en la cátedra signo de su ministerio de maestro y de la Iglesia que el Señor le ha confiado. El obispo recién ordenado deja el báculo y recibe de todos los obispos el abrazo de paz mientras tanto cantamos. Este es un momento muy lindo, queridos hermanos. Ya es la expresión de la fraternidad de todos los obispos presentes al nuevo obispo que acaba de ser consagrado. Yo no soy nada y del gol nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo exclamar tuyo son y esta unidad eclesial se ve manifiesta desde la vida para ti. Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mi vida oh Padre tuyo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mi vida oh Padre tuyo soy Cuando de rodillas te miro oh Jesús veo tu grandeza y mi pequeñez que puedo darte tan solo mi ser tuyo soy tuyo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mi vida oh Padre tuyo soy Toma mis manos Toma mi vida oh Padre tuyo soy tuyo soy sentado en la sede Monseñor Jaime Osvaldo Castillo Villacris recibe el homenaje de adhesión respeto y obediencia de parte del consejo de presbiterio del vicariato apostólico de Zamora luego firman el acta de toma de posesión Monseñor Jaime Castillo el señor Nuncio Monseñor Julio Parrilla Díaz Monseñor Walter Era Segarra Monseñor Luis Cabrera y el presbítero Fabián Correa Acta de ordenación Episcopal de su excelencia reverendísima Monseñor Jaime Osvaldo Castillo Villacrés y posesión como vicario apostólico de Zamora El día 23 de enero del año del Señor 2021 presidiendo a la Iglesia Universal en la Caridad desde la Cátedra de San Pedro y como Obispo de Roma su Santidad Francisco al ser las 10 horas y en solemne misa estacional celebrada en la Santa Iglesia Catedral de Zamora después de haber leído el solemne documento pontificio de acuerdo con el Canon 382 y cumplido lo prescrito en el Canon 380 del Código de Derecho Canónico recibió la consagración episcopal el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jaime Osvaldo Castillo Villacrés de manos del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Andrés Carascosa Coso nuncio apostólico en Ecuador como ordenante principal y como obispos ordenantes su excelencia reverendísima Monseñor Julio Parilla Díaz obispo de Riobamba y su excelencia reverendísima Monseñor Valter Heras Segarra obispo de Loja según prescripción del rito litúrgico de ordenación episcopal del pontificar romano en este mismo acto Monseñor Jaime Osvaldo Castillo Villacrés tomó posesión como quinto vicario apostólico de Zamora recibiendo la ferviente aclamación del pueblo de Dios que lo acogió con alegría además de la presencia del señor nuncio en el acto litúrgico estuvieron presentes los obispos de la conferencia episcopal ecuatoriana numerosos sacerdotes del vicariato de Zamora y de otras diócesis clero religioso así como también gran número de fieles laicos religiosos religiosas seminaristas y autoridades de distinto orden y grado en fe de todo lo anterior en cumplimiento de las normas canónicas y para perfecta memoria leo y firmamos en la iglesia catedral de Zamora la procesión de ofrendas la realizan dos sobrinos de Monseñor Jaime Castillo y personas pertenecientes a las diferentes culturas que habitan en el vicariato apostólico de Zamora estamos ya entrando en este momento a la presentación de las ofrendas y van a ofrecer las raíces religiosas y también representantes de las culturas de la iglesia por amor te presento Señor lo mejor para ser mi mandat para ser mi mandat ¡Gracias! 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 Amén. 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 Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que has entregado sin méritos propios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico, perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos al banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, y lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y dan y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por medio de Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. «Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu». «Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda». «Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Jaime, obispo de esta Iglesia, conmigo, indigno siervo tuyo, con el orden episcopal, con los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti». «Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, admítelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria». «Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes». «Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. ¡Gracias por ver el video! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Dichosos los invitados a participar de la Cena del Señor. Y no guíame por la senda verdadera, gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temprar? Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Un señor Jaime Castillo Villacrés, acompañado de dos obispos, recorren el hogar bendiciendo a todos, manifestando nuestro agradecimiento mientras cantamos. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle, Señor, que detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo, temblando, te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, y un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo a todo contigo, pónense a caminar. Han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle, Señor, has tenido conmigo. ¡Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho tu vención! ¡Qué palabra que aviva mi silencio interior! ¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo! Me acercaste a mi puerta, conocíaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que se dio mi ilusión. ¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo! Con la gratitud de los hijos que se reconocen amados por Dios, no por mérito alguno, sino mirados con su infinita misericordia, Él me miró con ternura. Me dirijo a todos ustedes, a esta iglesia de Zamora que llega a ser mi esposa, a los presentes y a los que en este tiempo de obligatorio distanciamiento físico, pero de voluntaria comunión de deseos, intenciones y proyectos, nos encontramos espiritual y virtualmente en sintonía. A todos, gracias, que han venido a estrecharme con su cercanía, a darme su oración y bendición. Saludo a mi hermano Walter Eras, obispo de la diócesis de Loja, que por doce años entregó su vida en el servicio apostólico y aprendió de Jesús, buen pastor, y de la sabiduría de San Francisco de Asís, a dar sin esperar recompensa, a labrar y sembrar sin descanso en el campo de Dios, a perder para ganar y a perdonar para vivir. Porque ya lo decía en su momento Benedicto XVI, el perdón es vida. Y desde la minoridad y humildad, seguramente aprendió a tener ojos que intuyen el mañana en la fatiga del hoy. aquí en Zamora aprendió a ser obispo igual que lo aprenderé yo. Y creo que también vivió lo que constataba alguna vez, no un pastor católico, sino protestante, Martin Luther King, decía él nada se olvida más despacio que un ofensa y nada más rápido que un favor. Es decir, lo que hacen por nosotros suele ser olvidado con rapidez por la mayoría de la gente, mientras que lo que se hace en contra puede perdurar en la mente y ser echado en cara y utilizado para justificar hostilidades. Sin embargo, en su persona Monseñor Walter agradezco a toda la Iglesia por entregarme este vicariato apostólico con una sólida, visible y secular mística franciscana, pero aún necesitado de la luz resplandeciente y transformadora del Evangelio de Jesucristo siempre nuevo y jamás acabado. Yo lo deseo y así mi fe lo profesa la voz profética de Isaías que se haga realidad en esta tierra bendita de Zamora. Miren que estoy haciendo algo nuevo. No lo notan. El 2 de noviembre de 2020 en medio de esta pandemia en la que hemos tenido que aprender mucho en poco tiempo, permanece en mi conciencia el diálogo paterno, prudente y cariñoso con su excelencia Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Mientras conversábamos del misterio de mediación y santificación de Jesucristo en su iglesia, comprendí una vez más que nuestra vocación desciende del cielo y se hace historia en un pueblo peregrino y que además en los legítimos colaboradores del Santo Padre se manifestó la voluntad y el paso de Dios en mi vida sacerdotal. Por ello, acepté este servicio de pastor que la iglesia me encomienda para bien de los que él ama. Muchas gracias Monseñor Andrés por unirme hoy a la cadena ininterrumpida de la sucesión de los apóstoles que Jesús instituyó como presencia de su amor en el mundo. Especialmente gracias por sus sabios y oportunos consejos al inicio de esta aventura episcopal. Después de la publicación de mi nombramiento el 17 de noviembre como vicario apostólico de Zamora Chinchipe me siento fortalecido con la oración ferviente de mi familia. Muchas gracias por estar aquí. La oración de los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas, hermanos obispos y amigos con los que he compartido estos 22 años de sacerdocio. A este santo pueblo de Dios ofrezco este sí ofrezco mi respuesta comprometida porque comprendo que es una llamada distinta pero del mismo Señor de la vida. Hemos cantado en el Salmo Dios mío protégeme que me refugio en ti tú eres mi bien el Señor es elote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano. De muchos de ustedes he recibido testimonio de fidelidad consuelo y esperanza especialmente cuando medito las palabras del Papa Francisco y a quien hoy lo recuerdo con afecto cuando se pregunta ¿qué es la fidelidad? Se responde la fidelidad es la debilidad bien acompañada confío mi debilidad al sagrado corazón de Jesús que constantemente se dona a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y que en él están misteriosamente unidos los corazones de la humanidad toda entera que Cristo habita en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor dice San Pablo confío mi debilidad a los santos ecuatorianos a mi familia a la iglesia de Loja que ha fecundado mi vocación aquí están mis formadores del seminario pido un aplauso para ellos por favor porque gracias confío también esta debilidad a los hermanos hermanos obispos del Ecuador gracias queridos hermanos por venir hasta aquí y testimoniar una vez más que siempre es posible la fraternidad episcopal gracias por acompañarme en estos momentos decisivos de mi vida gracias de todo corazón querido padre y hermano Julio Parrilla contigo he caminado por los senderos arrugados polvorientos de la muy hidalga tierra lojana amando y sirviendo a los jóvenes también por las alturas descensos y ascensos llanuras y páramos de río Bamba donde otros cosecharán en abundancia lo sembrado con pasión en abundancia lo sembrado con pasión porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el cegador Jesús dice yo les he enviado a cegar donde ustedes no se han fatigado otros se fatigaron y ustedes se aprovechan de su fatiga gracias gracias querido monseñor Alfredo José Espinosa primado de nuestra patria por aprender juntos en el seminario Mario y Reina del Cisne de Loja a cuidar efectivamente de la vida y vocación de los seminaristas porque como dice Santa Eufrasia seminaristas se acuerdan una vida vale más que el mundo entero muchas gracias por darme en nombre del arquidiócesis de Quito el báculo signo del pastoreo del rebaño de Dios desde la carita de Dios me acompaña con su afecto y cariño mi lema episcopal se inspira en San Agustín ya que reproduce mi ser cristiano y sacerdotal uvi utilius ecclesia donde la iglesia más te necesite es el santo de la búsqueda incansable de la verdad que motiva mi disponibilidad gracias a Dios en el proceso de formación y en los servicios pastorales a lo largo de estos años he ejercido siempre en disponibilidad desde la catedral de Loja la curia diocesana San Isidro Labrador el santuario del cisne Florencia Italia el seminario mayor pasando por Vicentino pastoral juvenil y vocacional Pungalai Riobamba hasta el servicio de comunión y participación en la organización de los seminarios del Ecuador y en la organización de seminarios de América Latina hermanos frecuentemente afirmo todo lo que soy es gracias a nuestra santa madre iglesia nada es mío todo es de Dios y hablando de disponibilidad ella está en crisis en estos momentos nos hemos dejado seducir por la tentación de calcular y eliminar el riesgo a toda costa pero vivir es arriesgar y esto es peligroso pero correr este riesgo es la manera con la cual somos libres y en definitiva felices me parece por tanto legítimo preguntarnos nuestra colectiva y obsesida búsqueda de seguridad no nos lleva más bien a sentirnos ansiosos cerrados y tristes llego hasta aquí sin ninguna pretensión está entre ustedes un hombre que ante todo quiere compartir sus sentimientos su fe y su historia quiero arriesgar con ustedes pero con Cristo junto a Cristo y por Cristo nací en Nambacola una parroquia del cantón Gonzánamá en una familia humilde y católica me formé me formé en el seminario mayor reina del cisne bajo la soñadora audaz humana y providencial mirada de Monseñor Hugolino Charasuolo quien me confirió el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación el diaconado y el presbiterado hoy desde el cielo Padre Hugolino bendiza intercede por la plenitud del sacerdocio en este indigno siervo no les escondo la inquietud el temblor y el temor por este encargo después de la elección pero cada día nace dentro de mí una esperanza fuerte para prepararme a la entrega definitiva de mi existencia aquella que será mi esposa digna de ser honrada fielmente y de llevarla en el corazón estoy aquí para compartir el Evangelio recordarle su belleza compromiso y dinamismo él es toda nuestra riqueza y potencia esta potencia del anuncio les ofrezco Dios nos ama antes de cualquier mérito y virtud por esto la iglesia es la casa de Dios la casa que en fidelidad al Evangelio acoge a todos no tiene enemigos no alza barreras al contrario tiende puentes no empiezo de cero continúo un camino y andado antes que yo y ustedes será el Evangelio el que nos juzgue pidamos juntos la gracia del sembrar en esta celebración sobre mi cabeza me cubrió el evangeliario como signo de permanencia de permanecer debajo de él a su servicio no traigo un plan prefabricado les pido a todos ayúdenme a escuchar la llamada que me trajo hasta aquí y deseo escucharlos con pasión renovada a todos y a cada uno consciente eso sí que el Espíritu Santo sopla como quiere y a donde quiere ayúdenme a aprender de su fe e historia finalmente y no por ello menos importante un gracias muy sentido a todas las autoridades aquí presentes al señor alcalde al señor prefecto al señor gobernador autoridades civiles educacionales de gobierno militares y policiales a los voluntarios movimientos apostólicos catequistas niños y jóvenes y a todo el pueblo fiel por todo el contingente desplegado para que podamos vivir en esta celebración con todas las normas de bioseguridad también una palabrita ya que estaban pitando algún político por ahí una palabra aquellos que pretenden alcanzar un puesto político ya en pocos días y lo hago desde la encíclica del Papa Fratelli Tutti hermanos todos él dice nadie puede pelear la vida aisladamente los sueños se construyen juntos busquen la cultura del encuentro soñemos como una única humanidad soñemos una amistad social pero así como hay sueños querido Papa Francisco también hay pesadillas en el mundo y la peor pesadilla en el mundo y en nuestra patria es la corrupción que campea hermanos políticos permitan permitan que las nuevas generaciones puedan recibir una herencia digna de ser vivida peleada soñada asumida y promovida necesitamos hombres y mujeres que se conduelan del dolor del pueblo y sean servidores unos de otros si es verdad todos somos hermanos pero en este mundo cada vez más globalizado somos cada vez más cercanos pero menos hermanos el coronavirus ha provocado sin duda una sacudida tan brutal en nuestras sociedades nos ha roto seguridades nos ha hecho mirarnos en un espejo al que no estábamos acostumbrados hemos visto nuestro ritmo de vida cambiado hemos tenido que repensar hasta lo que hace mucho tiempo era prescindible hoy parece superfluo y quizás ha provocado que muchas muchos escuchemos con oídos distintos una palabra de alguna manera que podía haber caído para nosotros en la prisión de las cosas ya sabidas hemos vuelto a escuchar una llamada que ya no nos apelaba porque estaba teñida de rutina un envío al que nunca encontrábamos tiempo para responder todo esto salió por los aires hace casi ya un año y la novedad nos obligó a escuchar y acoger la palabra como por primera vez descubriendo que sigue plantando su tienda entre nosotros con estos sentimientos y bajo la protección de nuestra madre la virgen del carmen empiezo empezamos este ministerio bendíganme siempre y esa bendición desde el profundo del corazón porque la vida es la infinita paciencia de volver a empezar muchas gracias puestos en pie inclinamos la cabeza para recibir la bendición el señor esté con ustedes bendito sea el nombre del señor nuestro auxilio es el nombre del señor oh dios que cuidas complacido de los pueblos y te dejas vencer por el amor concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión el gobierno en tu iglesia para que el progreso de los fieles sean el gozo eterno de sus pastores amén tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de tu paz se propicio también con los dones recibidos por la gracia y concede agradarte con la perfección de sus obras y a quien has elevado al orden episcopal dirige los corazones de los fieles y del obispo de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor y a todos ustedes que están aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz que bella eres reina del cisne que bella eres tus ojos son como dos palomas en rato vuelo ¿quién es la que viene por el camino? por el camino como columna de humor perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas eres tú reina mía la que te escondes en apartados rizos y desde ahí y desde ahí vienes en cada estilo brillante como el sol que bella que bella eres reina del cisne que bella eres tus ojos son como dos palomas en rato vuelo Kazim Meneman Meneman Amén.